Y que pastor, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con Real Madrid Hola, que tal, lo primero, estoy grabando este vídeo por segunda vez, ¿por qué? Porque se ha ido la luz mientras estaba grabándolo por primera vez, así que es muy guay, muy divertido todo Y cuando llegaba ya casi el episodio entero, pum, se ha ido la luz Y tengo que volver a empezar, estaba justo a la final de Copa, estábamos 0-0 Y bueno, pues hasta ahí he llegado, ¿vale? Estábamos a la final de Copa con un 0-0 Os comento, hemos ganado 1-2 en simulación rápida de las palmas, hemos ganado 4-1 al Betis en visión táctica Y habíamos empatado 2 con el Granada Tenemos ahora una nueva oportunidad de hacer pleno de puntos, la verdad O de perder más puntos de los que he perdido antes, espero que no Bueno, como ya habéis visto en el calendario, hoy vamos a tener Liga, vamos a tener Copa Y vamos a tener Champions, ojo que también, claro, también se va a repetir el sorteo de la Champions Me había tocado el Manchester United Bueno, pues ahora puede que el Rima sea otro Pero es que yo no puedo controlar esto, se ha ido la luz, ¿vale? Se ha ido la luz Y además el OBS cuando corta la grabación, porque se apaga el ordenador No me deja el archivo guardado, sino que se queda un archivo ahí corrupto que no se puede utilizar Así que nada, no os puedo mostrar nada, absolutamente nada de lo que he hecho Lo que sí os puedo decir es que he subido a un jugador de la cantera incluso Porque venía el informe de Ojeador, había venido uno muy bueno, portugués Y yo había subido a Gabriel Santos para venderlo Y había descubierto un tema interesante del que hablaremos ahora cuando Cuando llegue otra vez lo del Ojeador y tenga que volver a subir a alguien Os comento ese tema que me parece realmente interesante Bueno, empezamos contra el Granada, ¿ok? No he ganado ese partido antes Cosa que me ha tocado mucho los huevos, el Granada es decimoséptimo Me ha tocado mucho los huevos como podréis comprobar Y como podréis comprender porque este equipo es decimoséptimo Y no es plan de que me quite puntos ¿Qué he hecho antes? No sé ni qué once había puesto antes, la verdad Creo que había hecho algún cambio, pero... Pero tampoco mucho, ¿eh? Si no me he equivocado, ya he puesto a Brahim por Rodrigo Esta vez lo voy a poner por Vinicius Por cambiar, por probar Y podemos poner a Mendy aquí por Davis Y para adelante, vamos a tirar con esto, ¿eh? Un par de cambios Un par de movimientos Simulación rápida en los cármenes contra Granada Y ganamos solo dos, ¿vale? Venga, mira, ya esto ha empezado mejor que antes Solo ha venido a Brahim antes de los goles Antes lo hizo... Creo que puso a Rodrigo de delantero Creo que al que quité fue a Haaland Puso a Rodrigo de delantero, creo Y Rodrigo hizo los dos goles o algo así Nada, no sé Vale, hemos ganado Mantenemos la distancia de 10 puntos con el Barça Y lo siguiente va a ser enfrentarnos al Betis Tenemos una semana de recuperación Y en principio, con una semana Estos van a recuperar todos Van a recuperar todos Voy a ajustar un poquito A Vinicius, que como no han jugado No van a recuperarse Y este, los suplentes, incluso con esto Sí, incluso con esto van a recuperarse a tope Ok, pues vamos al lío Vamos al lío de ese partido que tenemos ahora Contra el Real Betis Balompié Que está en Europa Y que hemos ganado 4-1 en En vista táctica Interrupción de las negociaciones Vaya por Dios Rodrigo Barrera no se ha ido Qué sorpresa Qué sorpresa No me lo esperaba No me lo esperaba Os imagináis que hubiese vendido a este jugador Y que no lo vendiese ahora Porque... Porque... Sí, porque el juego no le apetece Eso sí que me habría molestado bastante Ahora sí, tenemos ya rival Ojo que tenemos ya rival en la Champions Voy a intentar no mirarlo No miro, no miro, no miro No estoy mirando Vale No, no tenemos rival ¿Cómo que no tenemos rival? Vale, no tenemos rival Pero ya tenemos... Vale, vale Lo que quería ver era esto Qué equipos... Qué equipos habían pasado Ha pasado la Juve Ha pasado el Atlético de Madrid El Manchester United Que es el que me había tocado antes Milán Manchester City Paris Saint Germain Y Nápoles Pues diría que han pasado los mismos Diría que han pasado los mismos Sí, 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 sí Han pasado los mismos El Nápoles ha vuelto a ganar al Bayern Vale, vale Pues... Pues ahí está Bueno, a ver De lo que hay Manchester City es el más fuerte Seguido del Paris Saint Germain Y a partir de ahí Creo que es que no hay mucho problema El Manchester City sería el rival más complicado Eso no hay ninguna duda Paris Saint Germain creo que sería el segundo también Principalmente porque tiene MAP Y a partir de ahí Creo que cualquiera que nos toque Es un nivel parecido Es un nivel parecido Y no problemático Parecido y no problemático Vale, bueno Pues ahora veremos qué toca No se ha hecho el sorteo todavía No sé por qué No sé por qué Mira, me da igual Ah, no sé No sé por qué estamos a jueves Joder Y se hace el viernes Ahora sí hay rival Ahora sí hay rival Ahora sí va a haber rival Si no es viernes es sábado Si no es sábado es domingo Ahora ya sí hay rival A la Champions Y es El Atlético de Madrid Pues otra vez el Atlético de Madrid Pues otra vez el Atlético de Madrid Que os digo Otra vez el Atlético de Madrid La eliminatoria empieza después De la final de Copa Otra vez el Atlético de Madrid Vale, mira Esta vez me ha tocado combinación De miércoles-martes Antes tocó martes-miércoles Y la verdad que jugar la final de Copa El sábado Y tener el partido de ida De cuartos de Champions Al martes Era feísimo Ahora siendo el miércoles Hay más descanso Es verdad que hay menos descanso Para la vuelta Pero si hacemos un buen partido de ida Quizá la vuelta haya poco que ver ¿Con el Atlético de Madrid ¿Qué precedentes tenemos? Pues Vamos a repasarlo En La Copa Los hemos eliminado Con un global de 5-1 En Liga les hemos ganado Y en la Supercopa Les ganamos la final Los tenemos de hijo No, no, no hay más Tenemos al Atlético de Madrid de hijos Voy a mirar el partido de ida de Liga Que fue una batalla Bueno, pero ganamos el otro Tenemos al Atlético de Madrid de hijos Y los vamos a enfrentar en la Champions Pues va a pasar Va a pasar Lo que tiene que pasar Va a pasar lo que tiene que pasar Voy a ajustar aquí el plan de entrenamiento para todos En Brahim Voy a poner equilibrado ¿Por qué? Porque como Brahim lo estamos utilizando En esta formación nueva El 4-2-2-2 Mejor tenerlo equilibrado Porque va a jugar muchas veces de titular Después de la lesión de Valverde Vale, tenemos partido contra el Betis ¿Qué hacemos contra el Betis? Creo que esta formación no va mal del todo Podríamos Probar Podríamos probar algún cambio Podríamos probar algún cambio Por ejemplo Beringan delante Ponemos a Soveni Y que juegue a Carvajal Por ejemplo Podría jugar Carvajal perfectamente este partido Sí, porque Brahim en los partidos anteriores Ha habido alguna cosita que me ha gustado Bastante poco Vale, creo que 11 de gala, eh 11 de gala, sí Podemos ir con 11 de gala Perfectamente Perfectamente podríamos hacer esto Sí 11 de gala Vamos a ir a reventar al Betis En el partido anterior Gané 4-1 Y ahora pues No sé si 4-1 Pero creo que podemos también conseguir un resultado El Betis no se cierra Y si no te cierras Contra mi equipo Lleno de bestias Pues Pues Acabas palmando por goleado Yo estoy flipando Lo de hoy está siendo de coña mala Antes se me ha ido a la luz Y ahora me acabo de dar cuenta De que De que se ha dejado de grabar el vídeo en algún momento Y Acabo de comprobarlo Y ha sido justo cuando ha empezado el partido del Betis Lo del episodio Está siendo de coña mala Bueno Aquí estáis viendo He ganado 2-1 al Betis Ha marcado ¿Quién ha marcado? No sé ni quién ha marcado ya Ha marcado a Rodrigo un gol El primero Y el segundo Ha sido Vinicius Diría que ha sido Vinicius No sé No entiendo nada No sé en qué momento Es que no sé en qué momento ha parado esto de grabar Ha parado de grabar Lo vais a ver Lo vais a ver Porque si no voy a hacer ningún corte He bebido agua He puesto la botella encima de la mesa Y he dejado de grabar No sé si he tocado alguna tecla del Con la botella de agua Al ponerla en la mesa No sé No entiendo nada Está siendo de coña lo de hoy Está siendo de coña lo de hoy Entre que se ha ido la luz Y ahora esto No sé Evidentemente no vais a ver Imágenes de partido del Betis Bueno hemos ganado 2 a 1 Ya está Marcado Rodrigo un gol Marcado Vinicius otro Y es lo que hay No sé por aquí por la prensa Podréis ver algo supongo No sé Hola noticias Sácame noticias Noticias del club No dice aquí nada interesante No dice nada interesante Supongo que hemos visto Que el Atlético de Madrid Me ha tocado en Champions He subido un jugador del filial Porque no había hueco Para fichar a los nuevos Luego Hay dos que Decían que Que querían subir al primer equipo Y como no los he subido Se han ido Se querrán dedicar a otra profesión Mira esto todo Gabriel Santos y Eduardo Santos Y no sé No sé qué más he hecho Creo que no he hecho nada más He ajustado los planes de entrenamiento Para llegar a este partido De la Unión Deportiva de Las Palmas Después del parón de selecciones Y antes de La final de Copa contra el Valencia Y el Atlético de Madrid Es el rival en Champions No sé Es que no sé qué se ha visto Qué no se ha visto No sé Ya me está dejando loco El episodio de hoy Qué caos Por favor Hemos partido contra Las Palmas ¿Vale? Sí Vamos a ver eso Estaba yo haciendo el once Sí Un once que voy a tener que hacer otra vez Vale ¿A quién he puesto? Había puesto yo A Álava Había puesto yo a Brahim Y creo que Hasta aquí Creo que no había tocado nada más Porque en la final de Copa Creo que podemos poner a varios suplentes Y decía Contra el Granada Hemos En el primer intento Antes de que se me fuese la luz He empatado Y he ganado a Las Palmas Aquí he ganado a Granada Y voy a ganar a Las Palmas No vamos a empatar con Las Palmas No Por favor Las Palmas En el original En el primero había quedado uno, dos Aquí ha quedado uno, tres En el original Ha hecho un doble T, Rodrigo Aquí ha hecho un hat-trick Perfecto Y ahora déjame ya Vivir tranquilo Por favor Y sin que se pare la grabación Y sin que se vaya otra vez la luz Por decimoquinta vez Déjame Déjame En paz Por favor Vamos a ver el plan de entrenamiento Vamos a poner a todos Descansaditos Y tranquilitos Van a llegar todos bien, ¿no? A ti, por ejemplo Bastoni que no ha jugado antes Le voy a poner ahí Para que pille soltura Estos van a llegar todos a tope Deberían llegar todos a tope Hay una semana De recuperación Y a los que no han jugado Que se queden con el enfocado de rendimiento Brahim Brahim va a llegar Va a llegar bien Modric Que habrá tenido un minuto Supongo Alaba Alaba Vamos a ponerlo ahí Equilibrado Y listo, ¿no? Y listo Vale Pues señores Tenemos la final de copa Final de copa Que vamos a ver entera Espero que no haya ningún problema Y mira Primera oferta por este jugador Por los precios que dice ahí Vamos a poner entre 500 600 Y ya a mí esto Medio millón de euros Por este jugador Que ya sabéis que Firmarlo para el filante Cuesta 25.000 euros Sacarle medio millón Ya es Una operación Absolutamente Exitosa Esto Vamos a dejarlo en equilibrado 11 inicial Y aquí abajo Bueno, solo tengo que mover a Alaba ¿No? Alaba enfocado a rendimiento Y el resto están ya todos Enfocado a rendimiento O lo que sea Y a este que acaba de subir Bueno, vamos a enfocar a rendimiento Aunque A este Ahora Enfocado a rendimiento a Cardoso Aunque va a jugar poco De hecho, no sé si va a jugar algún partido Dos chats ¿Qué pasa? Modric quiere jugar También quiere hacerlo Obrahim Vamos a ver cómo ajustamos Porque es una final de Copa Es probablemente la última final Que van a jugar Muchos de nuestros jugadores Modric Cross Lucas Carabajal Cristiano Y Me gustaría Que jugasen Que jugasen varios de ellos Pero con limitaciones Y teniendo en cuenta Que quiero ganar la final Claro No pueden jugar todos Gracias No responderé más preguntas Pues eso No responderé más preguntas Bueno Vamos a ver el once del Valencia Para empezar Looney en la portería Thierry Correa Comerz Huberz Jurasek Hay muchos cambios Antes jugaba Jaume Domenic Jugaba Fulquier De lateral derecho Y en los centrales Había otro Había otro No sé Pepe Lugo Viene un doble pivote Diego López Andrea Almeida Moleiro Tampoco jugaban esos antes Antes estaba Castillejo Y había Fran G Fran No sé cómo es Gozabel O algo así No sé Y Roche en punta Roche sí repite Bueno Varios cambios Varios cambios Mira Si paso por aquí Seguro que los encuentro Mira Gozalvez Pablo No sé por qué he dicho Fran Era Pablo Pablo Gozalvez Es el que estaba antes De media punta Y estaba de central Iranzo Iranzo me suena Iranzo me está sonando Sí Bueno se han hecho Algunos cambios El Valencia Respecto a A la final anterior No sé en base a qué Y ahora nosotros Vamos a preparar el equipo Lo primero Quema la portería Eso sí Esto es Es así Es algo que vamos a mantener Luego Carvajal Carvajal va a jugar Vale Carvajal va a jugar Porque va a ser su última Final Digamos con el equipo Arriba Hala no va a jugar Porque no ha jugado En toda la copa Guller creo que debe hacerlo Mundi Debe hacerlo Modric Pero Modric ¿Por quién? Modric ¿Por quién? Modric ¿Por Bellingham? No sé Estoy probando Estoy probando No sé cuál va a ser La definitiva Creo que antes He sacado algo parecido A esto Con Javier Márquez Aquí de central A Lucas me lo voy a llevar A Kroos me lo voy a llevar Hala no va a jugar Este partido De hecho creo que antes He dejado estos tres mismos Cortávez, Toni y Hala Fuera Vale Y de lo que hay en el campo Sí Podríamos dejar este once ¿No? O este once O quito por ejemplo A Brahim o a Vinicius Para poner a A Sovinivo A Bellingham Y adelanto la posición De Modric Voy a quitar a Brahim Voy a quitar a Brahim Adelantamos la posición De Modric Y entra Sovinivo Creo que esto Creo que esto Es inteligente Sí Luego Militado Tiene que jugar de central Tenemos que tener Algo de seguridad Atrás Carvajal va bien Donde iba bien Que va bien A Sovinivo en el medio Eso va a ser un muro Y luego Modric Modric que invente Modric que invente Incluso Modric Ha caído delantero No Eso va a ser ya Un poco colada Modric que invente Modric que invente Y luego para la segunda parte Pues bueno Lucas me gustaría Que tuviese minutos Cristiano Cross Sí Son jugadores que Espero que tengan minutos Bellingham puede cambiar El partido Junto con Brahim Davies Y Alaba Bueno pues Alaba Dependiendo de como Este partido Jugará o no Vale creo que es buen once A ver Cambios Sí Pero es un once Para ganar esto Es un once Para ganar esto De sobra Jugamos en el metropolitano Mira Antes era de Bernabéu Han cambiado hasta el estadio Esto parece que se randomiza Justo antes de jugar Bueno pues el Ezeciditas Metropolitano Ya estáis viendo Vamos a tener esta final De la Copa del Rey Real Madrid Valencia Un equipo contra el que hemos tenido Ahí una rivalidad interesante En la Copa Esta serie Pero al que vamos a ganar ahora Que vamos a ganar Sin ningún tipo de dudas Empieza La final de la Copa del Rey Real Madrid Valencia En el Civitas Metropolitano Partido que vamos a ver Completo Por supuesto Porque es una final En la que nos jugamos Nos jugamos un título Es la Copa del Rey Es un título menor Pero bueno Hay que ganarlo A ver que tal se da Pulenía aguantando bien la bola Balón para Dani Carvajal En su última gran final A no ser que haya alguna lesión Y vaya a ser titular En una hipotética final de Champions Pero en principio Su última gran final es esta Bola de Sovni Que bien se mete Sovni Ahí entre dos defensas Y dispara con pierna izquierda Looney abajo Va a ser córner Me ha faltado un poco De colocación al tiro Pero no era mala No es mal intento Dentro de militar Primer palo busca Vinicius Espeja a Luni Vamos a ver ese rechace La coge el ucraniano Ex De nuestro De nuestro equipo Paloma arriba de Luni Lo van a ver Bendita cabeza Rodrigo Modric por ahí Por la izquierda Rodrigo Tocando atrás Con Javier Márquez Arda Gulas Toca con Vinicius Vinicius que se gira Tiene que trabajar en la derecha Por cierto se mueve Modric Vinicius Vinicius ¿Dónde va Luni? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde va Luni? Gol de Vinicius Junior Marcó el primero del partido Marcó el primero de esta final Bien joder Bien 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 Se me fue la luz Cuando el partido Cuando la final estaba 0-0 Así que bueno Pues No sé que habría Podido pasar en otro momento Luni se ha tirado En el sitio Para el otro lado Yo no me quejo Yo no Yo no me voy a quejar No sé si es un favor Que no se está haciendo Luni Por tantos años Aquí en el Real Madrid O qué Pero yo Yo lo agradezco Agradezco que Que no haya sido O'Black Por ejemplo Que es bastante molesto Lo voy a intentar en Valencia Este resultado Invita a Despedir a Cristiano Despedir a Kroos Lucas Invita a eso Bien Javier Márquez Ahí tapando Bien el chaval Bien el chaval Que creo que ha jugado Todos los partidos de Copa O Casi todos Ojo centro Andrés Almeida Despeja Vinicius Despeja mal Despeja mal Pero No había nadie De Valencia cerca Juega Goulash Con Dani Carabajal Eh A ver Ha sido muy optimista Carabajal Pensando que Ardaí Va a llegar a ese balón Ha sido muy muy optimista Hola para el Valencia Realmeida Balón para Correia Bien vendí Y ya está Se la lleva Luka Modric Joder Luka Modric Está acelerando Es un tractor Ahora mismo Es un tractor Acelerando Tío Si la calidad técnica No la pierde Míralo 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 Sin velocidad Pero bien que se va Bien que se va Y bien que da un pase A la nada Hola Modric ¿Qué tal? Igual tendría que haber puesto a Kroos No sé quién está peor Diego López De centro A nadie Solo está habilitado Nos acercamos al final De la primera parte Y atacamos ahora Por banda derecha Está lloviendo ¿verdad? Sí está lloviendo También en el anterior llovía Parece que es algo Que tienen preparado Que llueva aquí En la final Modric Vuelve para Vinicius Se mueve por la derecha Arda Ya se ha metido en fuera de juego Ha tardado Vinicius en dar el pase Vamos a ver Vinicius Que va a llegar a la línea de fondo Se gira Bola para Arda Arda de tacón de escapa Para Carvajal Con su avenida Dentro del área Este es Modric Modric de espaldas La han acabado robando la bola Y esto se va a acabar Porque no hay tiempo añadido 1-0 Al descanso La lluvia no beneficia La lluvia no beneficia Creo que algunos pases Se han fallado por Tema lluvia Más que por tema precisión De mis jugadores No está siendo un partido Tampoco No sé El Valencia no está llegando Tenemos más o menos el balón No creo que se nos vaya a ir esto No creo Estos dos momentos Si sigue así Invita A despedir a los veteranos Más que a sacar A Bellingham y Davis Para remontar Tocando el Valencia Almeida Tras Jurasek Pero Almeida Jamón ¿Se la lleva a Vini? Claro que sí Joder Se la lleva a Vinicius El balón es de Rodrigo Vini, Rodri Rodri, Vini Apertura para La subida por la izquierda De Mendy Poca para Luka Luka Modric Ahí la carrera de Modric Su última carrera Joder Se equivoca Cabavinga ahora Arriesgando ahí Intentando regatear Con Muchos compañeros arriba No sé eso Lo que hay que hacer ahí Que bien suave Yendo al suelo A cortar ese pase Madre mía Espectacular Puede Carvajal Minuto 60 ya de partido Modric Que se ofrece en el medio Carvajal que dice que no Que sigue él Carvajal no sé qué hace Pero ha conseguido Progresar Con balón Modric Con el control en el medio Deja para Vinicius Mueve por delante Rodrigo Toca a Camavinga Encuentra a Rodrigo En la frontal Vamos a ver Rodrigo Dentro del área Guler Toca con Vini Vamos a ver Vini Vini acaba ahí Con la que le pasa Muchas veces a los delanteros De controlar el balón Y no hacer absolutamente nada Nos metemos ya casi en el 70 En cuanto se para el juego Vienen cambios Pepelo Apertura para Diego López Salta Mendy No tienes que saltar ahí Mendy No tienes que saltar Error Tiene Diego López En el centro Va a llegar Carvajal Con facilidad Y Guler ¿Por qué despeja? Estaba solo Hacen cosas a veces Que no tienen ningún sentido De verdad Gonzaga Guillamón Mete bien la pierna Luka Modric Y recuperamos la bola Nos vamos a meter ya casi en el 80 Ya veis que nos ha parado el juego Javier Márquez No ha militado libre En el otro lado Tírate Tienes a Camavinga ahí Camavinga ofrécete Ofrécete ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver Estamos en el 80 ¿Qué haces? No te pongas a arriesgar El balón ahí dentro del área ¿Qué haces? Pásala ya Suéltala Que se ofrezca Alguien aquí a apoyar Y si no Te giras y devuelves De verdad Me ponen malo Estas acciones A las que regalan el balón Antes espejando allí Estando solo Ahora Kepa Pega un pelotazo Cuando tiene el defensa allí Para pasársela en corto Espérate que tenemos la gracia Mano de Kepa abajo Ha parecido muy espectacular Pero no me parecía Un tiro imposible Ni mucho menos Vale Cambios Voy a hacer los cambios Aunque esto está ya Esto está acabado Es que esto está acabado Voy a quitar a Guller Voy a adelantar a Kamavinga No quiero quitar a Modric Voy a dejar a Kamavinga en el campo Modric lo paso a la derecha ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues poquito más Yo creo que me voy a quedar con lo que hay Como mucho puedo meter a Lava por aquí Porque a Lava también Bueno me voy a decir Que puede ser su último partido No sé Depende Ya veremos Con esos cuatro cambios Vamos bien Si quedan tres minutos Si es que no Va a haber alguno Que me toque el balón Va a ponerla Pepelu Desde el córner Al primer palo está Lava La saca fácil Va a volver a intentar el Valencia André Almeida Jurasec Corta Somení Palombe Hovers Apertura para Jurasec Cuidado que viene Almeida por la izquierda Última jugada del partido Almeida Lucas por ahí Jurasec Lucas que corta Balón parabilitado Y esto se va a acabar Ganamos La Copa del Rey Nos llevamos un título más 1-0 al Valencia No ha sido un gran partido Ni mucho menos La lluvia no ha ayudado Y algunas acciones de mis jugadores Tampoco Ganamos la Copa del Rey Ahí está Celebra a los jugadores Porque nos llevamos un título más Con gol de Vinicius Junior Error Importante ¿Por qué no decirlo de Looney? Creo que era un tiro parable No era un tiro imposible Pero mira Nos hemos llevado esto Con los veteranos Por lo tanto con Modric Por lo tanto con Modric Que ha jugado ahí Como ha podido El resto es que Creo que los Cristiano No han tocado balón Y Lucas ha hecho Una última decisión defensiva Y ha sido lo que nos ha llevado A acabar el partido Sube a los jugadores Aquí al Al pedestal este A recoger el trofeo ¿Cómo se llama esto? Un pedestal No es exactamente Da igual Lo que sea Va a Modric ahí Como capitán del equipo A levantar El título de la Copa del Rey Que ganamos en esta temporada 2025-2026 Si no me equivoco Levanta a Modric Echa el título Somos campeones En la Copa del Rey Bien Bien, 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 bien Vinicius MVP Es que no ha ocurrido Tampoco mucho en el partido Javier Márquez ha estado bien Lo pone ahí Como de los mejores valorados Ha estado bien el chaval Guler, Guler también Sí Bien, sí Sin más No ha sido un partido Que tampoco No va a quedar para el recuerdo Esta final no va a quedar Para el recuerdo Ni mucho menos Bueno, victoria contra Valencia Nos llevamos a otro título más Y ahora sí ya Centrados en Liga y Copa En Liga y Champions Perdón En Liga y Champions Con una liga en la que tenemos 12 puntos de ventaja Con el Barça 12 o más Si el Barça ha pinchado La última jornada Son más de 12 Ahora veremos Eh, sí Aseguramos la victoria Antes del descanso Sí, ha sido Al poco de empezar el partido Ha sido uno de los mejores Almeida del Valencia Almeida no ha hecho nada No ha hecho nada Valencia en todo el partido Vale, un mensajito por aquí Que es Premio del torneo Modric no me dice nada Joder, Modric Has jugado la final, eh Bien que pedías jugar antes Pero no me dices ahora Gracias por ponerme a jugar Bueno, no pasa nada Esto está A ver, a ver, a ver Esto está a punto de acabar, eh Mirad cómo está esto Está a punto de acabar, tío Lo siguiente que vamos a tener Va a ser el partido de ida de cuartos Contra el Atlético de Madrid Yo ya no sé si este partido Meterlo también en este episodio Sí, supongo que sí Es que no sé, de verdad Ha sido un episodio tan Raro Voy a poner a los que no han jugado antes Enfocado a rendimiento Un momentito Que estén listos para Lo que viene ahora Que va a ser Realmente importante ¿Vale? Por aquí por el banquillo Están todos enfocados a rendimiento Habrá alguno que habrá que poner Equilibrado para que recupere ¿Vale? Voy a hacer, creo, un cambio En el banquillo Creo que voy a poner A Lucas, eh Me parece en este momento Más importante O más interesante Eh, Lucas que Que Modric, eh Porque Modric es que Lo que hemos visto ahora En este partido En esta final Ha sido poco Ha sido pobre Ha sido realmente pobre Todo eso ajustado Vamos a ir a la Champions Ver cómo está la Liga Estamos a 12 A 15 ¿Cómo estamos? A 12 Mantenemos distancia de 12 Con el Barça Con 8 partidos Pendientes La Liga está Está bien Está muy bien encaminada Por esto 600.000 Acepto Ahora queda que el club Acepte pagarle 2.200 euros A un jugador Que es bastante mal Ese es el punto clave Ese es el punto clave Bueno, de nuevo Titulares Todos en equilibrado Suplentes Todos en enfocado A rendimiento Menos Brahim Y vamos a ver Vamos a ver este partido Contra el Atlético de Madrid Vamos a ver Contra el Atlético de Madrid Que planteamos Supongo que el 4-2-2-2 Supongo que va a jugar Haaland Con Rodrigo arriba La duda es Brahim Carvajal Brahim Carvajal O Mendy O Mendy No sé Son un poco las alternativas Que hay ¿Habéis tenido unas actuaciones Impresionantes últimamente? Sí, podemos mantener Las actuaciones impresionantes Gracias Venga, hasta luego Sí, adiós ¿Con qué sale el Atlético de Madrid? Joder, nos hemos enfrentado ya al Atlético de Madrid De verdad Dos en Liga Dos en Copa Supercopa de España Cinco Y otros dos en Champions Van a ser siete Es el máximo de partidos Que podemos tener contra esta gente En una temporada O la que la portería Nahuel Molina Lindelof Saliva Salivar Y Rudiger Con Fran García Han cambiado de lado A Rudiger con Lindelof Rodrigo hizo daño Por ese lado la otra vez No sé si será por eso En el medio Barrios Zaire, Emery y Lemar Arriba Morata y Correa Se cae yo a Félix Morata es problemático Que juegue Morata Que juegue Morata Nos lleva a que no puedo poner un central bajito Por ejemplo No podía poner a Mendy Que no es que Mendy sea bajito Pero quizá por alto No va a dar todo bien Centro ochenta No nos va a venir bien Por ejemplo La alternativa a Mendy central Que es algo que yo había planteado En mi cabeza Vamos a ver Podemos jugar así Perfectamente Se ha venido Bastoni Van a defender bien a Morata Militado de ibis laterales Este once Estaría realmente bien Luego Si queremos adelantar La posición de Bellingham Podríamos dar entrada A Mendy de lateral derecho Perfectamente O Carvajal de lateral derecho Sovenida en el medio Y Militado de central Vamos a jugar así Mira Creo que así vamos bien Creo que así vamos bien Sovenida de central Ya ha demostrado ser muy competente Militado de lateral también Bellingham aquí en el medio Bellingham es un bicho Da igual donde lo ponga Y Vamos a darle la confianza A Brahim Díaz Vamos a darle la confianza A Brahim Díaz Sí Confianza para Brahim Lo único de esto Pues que Quizá nos falta un revulsivo Desde el banquillo Pero bueno Mendy Podrá estar bien Guler puede Aportarnos arriba Y poquito más Y poquito más Le voy a llevar a Lucas Y no sé si va a Macross En lugar de a Modric Tengo la duda Ya voy a dejar a Modric Creo que a Modric Si sale para los últimos minutos Algo podrá hacer Vale Pues esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos Esto tiene que ganar Esto tiene que ganar Tiene que ganar Confianza para Brahim Espero que pueda tener Un gran partido Y Queda la vuelta Queda la vuelta En la Copa tuvimos Igual La ida en casa La vuelta afuera Y en la ida Destrozamos al Atlético de Madrid Con un 4-0 Podremos hacerlo ahora Estaría bien Estaría bien Quizá Cambio a Haaland Con Rodrigo de lado Porque Rodrigo es mejor central Que el índolo Esto es evidente Vamos a dejarlo así De inicio Y según avance el partido Igual hago ese cambio Meto a Rodrigo por izquierda Para atacar la zona Lindelof Va a comenzar el partido Va a comenzar Los cuartos De final de la Champions Derby madrileño Real Madrid Atlético de Madrid Llevamos 15 minutos Y llevamos 5 o 6 corners De verdad No paramos aquí de tirar Y despejar los defensas Entre que O Black la saca Ojos a chilena Vaya muy cruzada Tío Oye el centro de Militado Que bueno Es el remate Vinicius Junior En plancha Para marcar el primero Del partido Que bien Rodrigo con Vinicius Está Vinicius entrando Desde atrás Está bajando Fuera del juego Pero no ha intervenido En la jugada Sino que ha sido Vinicius Es que desde atrás Ha aparecido Para hacer el segundo Puedes pitar Llevamos casi 3 minutos De descuento Gracias Acabó La primera parte 2 a 0 Nos vamos al descanso En una gran primera parte La verdad Estamos jugando realmente bien Llegando muy bien al ataque Hemos tenido el Atlético Metido en su área Los primeros 15 minutos Que es que no salían de ahí Corners ¿Cuánto llevamos? 6 corners Una barbaridad Vinicius lleva 2 Y estoy seguro De que va a querer 3 Uy Militado Como han encontrado Vinicius Vinicius es el tercero No Que buena bola de Jules Para Haaland Y Haaland Que se queda empanado Como siempre Otra vez Haaland dentro del área Dormido con el balón No tira No pasa Haz algo Hijo Vinicius Vinicius Olak Yuz con Vinicius Vamos a ver Vinicius lo va a tener Otra vez Y ahora sí Y ahora sí Al palo corto Ahí está el disparo De Vinicius Y el tercero Esa tricky El Evernabel Último partido Último minuto Descuento Podrías haber pitado No va a pitar Espérate que la tenemos Ah no 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 tenemos nada No tenemos nada Tenemos la victoria Por 3 a 0 Con hat-trick Vinicius Junior En estos días es donde aparecen los mejores Ahí está El mejor Hat-trick MVP Y exhibición De las que hacía Cristiano De las que hacía Karim Benzema Ahí está Vinicius Junior Ahora es él Ahora es él Muy grande Vinicius Junior Gran partido el suyo Partido que nos da una ventaja tremenda Para la vuelta Mirad esto Mirad esto 3-1 Ha sido escandaloso Ha sido escandaloso Lo de este partido Gran partido de Casi todos Quitando a Haaland Que bueno Es que mirad arriba 10 8-6 9-1 8-1 También buen partido suyo Aunque no Ni gol ni asistencia Y aunque sí Buen partido Haaland Haaland no Lo siento mucho Haaland se empana dentro del área Esas cosas que le pasan a los delanteros Pues No sé No sé Por cierto Vaya centro de militado Para hacer el primer gol del partido Espectacular Y ahora que estoy pensando Ha metido Vinicius Uno de cabeza El primero El último ha sido con la izquierda Ha hecho un hat-trick perfecto No caigo ahora El segundo ha sido con la derecha Y su segundo gol Ha sido con la derecha Ha hecho un hat-trick perfecto Tendría que revisarlo No caigo ¿Cómo ha sido el segundo gol? ¿Cómo ha sido el segundo gol? Tío No No me viene No sé Después lo veréis Si vosotros lo habéis visto Podréis confirmarlo o no Si ha sido un hat-trick perfecto Con izquierda Derecha Y de cabeza De cabeza y con la izquierda seguro Pues si lo ha hecho Bien por él Bien por él Yo que me alegro Bueno Gustavo Gil Ya vamos a empezar a pedir Un millón y medio por este jugador Porque ya me han ofrecido Un millón trescientos Ya tiene un millón de valor Sí Ya del millón y medio aquí No vamos a bajar Y algo más que vayamos a ver hoy Pues en principio no Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque es que ha sido un episodio muy raro Con cortes Con Mucha historia Con mucha historia Que 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 Quiero que acabe ya O sea Osuna por aquí el fin de semana Luego la vuelta contra el Atlético de Madrid Las semifinales Que las pondrán Pues por aquí supongo Estas semanas aquí 5, 6, 12, 13 Supongo que serán las semifinales de la Champions Eso lo veremos ya en el siguiente episodio Quedan Pues no sé Dos, tres episodios aún Quedan dos, tres episodios aún Para esta Para esta temporada Lo único antes de terminar Ajustar esto Que todos descansen O incluso mira Los podría dejar en equilibrado Y si hay alguno cansado Pues descansará 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 el partido que tenemos Contra Contra Osuna Sí Y ya está Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Del modo carrera con el Real Madrid Estamos cerca de terminar esta Tercera temporada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos estamos animando ahora Con las ofertas por Gustavo Gil ¿Qué pasa? Subido de media Y ahora lo queremos todos Bueno, pues a ver si también queréis pagar su sueldo ¿Eh? A ver si ahí no os echáis para atrás ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas? No, no me dejas ¿Qué pasa? Ah, que sí Que paga el miño y medio Perfecto Ahora paga el sueldo Ahí está el problema Bueno, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!